Desde hace más de 30 años, Complejo Naturista Lavit se ha posicionado como empresa líder en fabricar medicina a base de productos naturales. Somos un complejo que ofrece distintos servicios. Ofrecemos servicios de instituto como tal, dando cursos, impartimos cursos técnicos de quiropraxia, de acupuntura, de fisioterapia, de distintas alternativas terapéuticas que pueden oscilar entre 6 meses, 1 año, eso depende de cómo lo organicemos. Además de eso, ofrecemos el servicio de clínica, el servicio de clínica es de medicina alternativa. En este complejo podrá encontrar una diversidad de medicinas a base de productos naturales, elaborados en la fábrica, ubicado en el departamento de Chinandega. Nuestra medicina natural se fabrica, se elabora en Chinandega. En Chinandega está hace 30 años que está puesto el negocio y hay presencia en León, en Nagarote y ahora que estamos iniciando lo acá, en Managua. Complejo Naturista Lavit se encuentra ubicado frente al Palia Altamira. También cuenta con presencia en redes sociales, en las cuales publican información de los cursos disponibles. Para TV Noticias, María René González. ¡Suscríbete al canal!